Al Palacio de Gobierno llegaron seis personas originarias de la comunidad La Laguna, perteneciente al municipio de San Luis de la Paz, también limítrofe con San José y Turbide. Ellos llegaron ahí en busca de ayuda, después de haber entregado dinero en efectivo, a quienes les prometieron una casa a través de la Comisión Nacional de la Vivienda. Efectivamente, se trata del fraude en ciernes cometido por operadores políticos de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, adscrita al PRI. Esta comitiva fue recibida ayer por el Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrillo, quienes pidió presentar una denuncia penal para que el Gobierno del Estado pueda hacerse cargo de este caso. Emilia Muñiz, una de las personas que recurrieron a esta ayuda, comentó que ya entregó a un ingeniero que llegó a prometerles las casas 21 mil pesos. Esto fue lo que le entregó, pero todavía les pedían más dinero para poder concretar el presunto apoyo proveniente del Gobierno Federal. Aunque negaron que las casas hayan llegado a ofrecerse las militantes del PRI abiertamente, el modo de operación es similar al que utilizaron los promotores de la Confederación Nacional Campesina en un supuesto programa de vivienda que está haciendo agua y que afecta a 2 mil personas. Escuchemos lo que dijo Emilia Muñiz, esta mujer que entregó dinero en San José Iturbide para recibir una casa que no ha visto, ni el dinero ni la casa, por supuesto. Yo vi mis 3 mil pesos y más aparte me pidieron 18 mil pesos. ¿En total dio 21? Dio 21 y me dijeron que depositara 43 mil pesos más, pero no los deposité porque lo que me hicieron fueron los cimientos que en realidad llevaron como 6 mil pesos. Y no lo deposité porque me faltó un castillo y pues si no, mi dinero ahorita pues hubiera depositado 43, que me han sido 60 mil pesos. Las casas todavía no las tienen, tampoco tienen noticias de esta persona. Carolina Dorantes, otra de las afectadas, expuso que de los primeros 3 mil pesos que entregó ni siquiera se les dio recibo. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo entrega la gente dinero sin recibo? Pues así, así los engañan. Y lo peor de todo llegan con credenciales oficiales. La CONAVI es un organismo del gobierno federal. Esto dijo esta mujer, Carolina Dorantes. Hay que presentar la denuncia, porque esto no está registrado, es un fraude. Y para darle seguimiento tiene que haber denuncia de todos los afectados. ¿Y traen a ustedes ahí papeles? ¿Les dieron a firmar algún recibo? ¿De los recibos? ¿Cuando ustedes entregaron dinero no les daban recibos? Sí, algunas. De los 3 mil no nos dieron recibo, pero de los que ya dieron más dinero sí les dieron recibo. Bueno, dijeron que van a presentar las denuncias penales, tal como se lo sugirió el funcionario de la Secretaría de Gobierno.